¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers porque les voy a mostrar ahora más imágenes de Transformers World for Cybertron L-Rise Hoist y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí podemos ver a esta figura dentro de su caja aquí está en modo robot bueno, aquí también está en modo robot pero en una comparativa con Sish Ratchet y aquí con esta figura de Sish que no me acuerdo cómo se llama no sé bien el nombre de la figura bueno, aquí está en comparación con los Sish Brown, Hound, Springer y esas dos figuritas que no me sé bien sus nombres bueno, aquí podemos verlo combinado con la ya mencionada figura que no sé cómo se llama bueno, aquí está en otro comparativo con esta otra figura esta última tampoco sé cómo se llama bueno, aquí está en comparativo con dicha figura o sea, aquí está combinado con dicha figura y bueno, aquí podemos verla junto, combinada con sus alas bueno, aquí podemos ver que tiene un cañón que está simulando un disparo aquí nuevamente con su cañón simulando un disparo aquí podemos verlo en modo vehículo el cual es una camioneta grúa remolcadora bueno, aquí podemos verlo en su modo vehículo armado bueno, aquí podemos verlo está remolcando esta figura me parece que esta figura, si no me equivoco yo creo que es Hoffer me parece, no estoy seguro bueno, aquí está remolcando a Brown y está al lado de Hound bueno, aquí podemos verlo ahí podemos verlo encima de Ultramagnus junto a Wheeljack y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao